Bien, hola, ¿qué tal Madridista? Recuerda dejar like y suscribiros a este canal. Bueno, pues, ¿y qué? Bueno, ¿qué decir de este personaje? Pues habla un poquito del Real Madrid, donde compara este nuevo equipo con los Galácticos. Sí, como muchos antimadridistas están deseando incluso de que esto sea como los Galácticos de hace ya como 20 años, donde, bueno, no le fue muy bien ni mucho menos. Históricamente, cuando han querido juntar tantas estrellas, siempre les ha pasado lo mismo. Como, bueno, ya sabemos lo que pasa cuando los equipos dejan de ser equipos y se convierten en únicamente jugadores. Siempre cuesta gestionar tantos egos. El Frentino sabía que esto podía pasar, si por eso ha fichado lo que ha fichado, ¿no? A ver, no me puedes comparar los Galácticos cuando eran jugadores que ya la mayoría estaban ya en una edad un poquito tardía ya, con 30 y pocos años, y no dieron ya nunca el mejor momento al Prime, como se dice actualmente, ¿no? Cosa que este equipo lo está haciendo. Además, no es que esto es como los Galácticos, ¿no? No, está fatal el vestuario, tanto ego, tanta estrella, pinta mal el Real Madrid. A ver, que el Real Madrid es el actual campeón de Liga de Champions, que hace unos meses ganó Liga de Champions. No es lo único, la única incorporación ha sido Mbappé, y ya está. Lo demás sigue siendo el mismo equipo donde se han producido o hay muchas estrellas del fútbol. Sigue siendo un buen equipo, un equipazo, y han ganado muchas cosas. Y ahora no, es que ha venido Mbappé, ya son los Galácticos, hace 20 años ya son los mismos, entonces no van a ganar ninguna Champions ni van a hacer nada. A ver, un poco exagerado, sinceramente, por parte de Piqué. El Barça también ha tenido muchas estrellas, ha ganado el Real Madrid, también ha tenido muchas estrellas, y ha ganado muchas Champions seguidas. Ahora no, es que como está Mbappé, mucho ego, ya significa que no van a ganar nada. Me parece demasiado exagerado por su parte.